Decididos. Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno está empeñado en derrotar la distorsión económica. Nexos debilitados. Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que la relación entre su gobierno y Venezuela se deteriora día a día. Avance político. Ministro Ernesto Villegas expresó que la constituyente derrotará el plan de estrangulamiento económico de la oposición. Respalda mediación. Ministro de Exteriores de España, Alfonso Bastis, pidió a la oposición venezolana mantener la unidad. Toques finales. Director del SAIME, Juan Carlos Tugarte, informó que a partir del 1 de noviembre se podrá realizar la prórroga de pasaportes. Rechazó cuestionamientos. Dirigente Henry Ramos Ayub expresó su negativa ante un posible debate de las políticas internas del Partido Blanco. Acusado. Ex vicepresidente de Cristina Kirchner, Julio De Vido, se entregó a la justicia señalado de corrupción. Nuevo look. Candidatas al Miss Venezuela 2017 tienen nuevas fotos oficiales. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas. Estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo haremos en el estado Nueva Esparta. Lo hacemos con información en materia económica. Nelmari Salazar nos amplía. Buenos días, Nelmari. Hola, muy buenos días. Enmarcado en el Plan Estratégico de Protección y Circulación al Cono Monetario, fueron cerrados más de 45 establecimientos que se dedicaban a la venta ilícita de juegos de lotería y azar por parte de efectivos del Comando de Zona Número 71 de la Guardia Nacional en el estado Nueva Esparta, quienes de forma preventiva lograron incautar equipos de computación, tiqueras, monitores y laptops Canaima, además de un contactivo en efectivo de más de 5 millones de bolívares. Los efectivos cantrense manifestaron que este tipo de operativos se seguirán realizando en la entidad para evitar la venta a los menores de edad. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero, Benevisión. Nelmari, muchas gracias. Ahora nos trasladamos al estado Barinas. Ahí la gobernación toma medidas contra la crisis de producción de carne de res en la región. Wilmer Martínez nos trae los detalles. Buenos días, Wilmer. Adelante. Muy buenos días. El gobernador de Barinas aseveró que mantendrá una serie de acciones que permitan lograr una solución a cada uno de los usuarios de Barinas. Esto con respecto a la situación que plantean los productores de carne, que incluso indicaron que aspiran se baje el costo del rubro a partir de las próximas horas. Nuestra información la estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Wilmer. Continuamos ahora en Los Andes, en el estado Táchira. Allá la información es en materia de seguridad. Mariné Glot nos tiene el reporte. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Efectivos de la Guardia Nacional desmantelaron recientemente dos depósitos clandestinos de combustible en el estado Táchira. Los procedimientos con apoyo del Ejército Nacional Bolivariano se llevaron a cabo en el sector Palmita del municipio panamericano, en dos viviendas donde fueron hallados 17.000 litros de combustible entre diésel y gasolina, así como 87 pimpinas o contenedores de diferentes capacidades de almacenamiento. La acción obedece al Plan Nacional de Contrabando Cero y lucha contra prácticas ilícitas en el Eje Limítrofe. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero, Benevisión. Gracias, Mariné. De Táchira, Alzulia. Ahí la Alcaldía de Maracaibo continúa la recuperación del alumbrado público de los semáforos. José Leonardo, ¿no nos informa? Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En Maracaibo, los constantes apagones y robos de cables mantienen dañados el 80% de los semáforos de la ciudad. La información la dio a conocer Juan Pablo Lombardi, director general de la Alcaldía Maravina, quien además indicó que las fuertes descargas y constantes fluctuaciones en el servicio eléctrico han provocado pérdidas que superan los 5 millardos de bolívares, deteriorando así el sistema de semáforización. También señaló que la delincuencia viola las tanquillas del semáforo y hurta el cableado, afectando gran parte de las intersecciones de la ciudad. Desde el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, José. Nos vamos ahora al estado de Monagas. Ayal Sarán realiza una jornada de legalización de documentos. Alexis Abreu nos amplía. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías realizó una importante actividad de legalización de documentos en el municipio de Maturín. Así lo dio a conocer la coordinadora del SAREN, Leodésia Cabello, donde además expresó que estas actividades se realizan en los demás municipios del estado de Monagas con el objetivo de garantizar buena atención a los ciudadanos monaguenses. Cabello informó que durante esta actividad realizan protocolización de títulos universitarios, partida de nacimiento, actas de matrimonio, entre otros. Destacó que tienen una meta prevista en atender a más de mil personas durante el día. De igual manera, indicó que en lo que va de año se han atendido a más de 5 mil personas en la región. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Alexis, gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido por el país en el estado Lara. Ahí se estarán recaudando fondos para beneficiar a una casa hogar de la entidad. Obra Don Orione. Génesis Colmenares nos trae los detalles. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informando que con el fin de recaudar fondos para el hogar de niños impedidos Don Orione de Barquisimeto, se realizará la Gran Verbena Unín 2017 y el segundo ciclopaseo. El director de la institución, Padre Laudens Bentancur, indicó que ante la economía actual del país, resulta necesario contar con la ayuda de las comunidades en aras de atender a los más de 80 niños con diversidades funcionales y que se encuentran en situación de abandono. Es por ello que para el día 28 de octubre se llevará a cabo el segundo ciclopaseo, que tendrá un recorrido de 40 kilómetros. Asimismo, el 5 de noviembre, en los espacios del Club Hogar Canario-Larense, se realizará la Gran Verbena, donde se podrá disfrutar de una divertida tómbola y rifas. Quienes deseen asistir podrán aportar a una colaboración de 500 bolívares. Todo esto también con el propósito de celebrar los 35 años de servicio del ONIN. Desde el Estado-Laren, alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Continuamos con más información. Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el gobierno nacional está empeñado en derrotar la denominada guerra económica, que a su juicio se acentuó luego de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre. Diana Vázquez nos amplía. Durante el recibimiento de la marcha de las mujeres en el Palacio Federal Legislativo por el Día del Socialismo Feminista, Rodríguez aseguró que todos los sectores del país saldrán a las calles a derrotar la distorsión económica. Lo que se desató luego de la victoria heroica de nuestro pueblo con los precios guarimberos, la venganza del imperio vino justamente con la guerra económica, acentuarla, acrecentarla con la inflación inducida. Bueno, vamos con el pueblo, no hay otra solución. Blanca Cao, ministra para la mujer, pidió se aplique la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para quienes promueven el contrabando de extracción, acaparamiento de alimentos y medicinas. Sabemos que están generando toda esta situación para crear un clima de terror y quebrar la paz de la república. No podrán, nuestra vocación es de paz. Lo demostramos el 30 de julio con la gran victoria constituyente. Delcy Rodríguez pidió respeto para Venezuela ante las declaraciones que ofreciera en su cuenta Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exhortó a la comunidad internacional a apoyar la decisión de anular la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que la relación entre su gobierno y Venezuela se deteriora día a día. Holguín señaló que el nexo se ha debilitado debido a la crisis económica y la migración de venezolanos hacia su país. La diplomática aseveró que de 400.000 con nacionales que llegaron de nuestra nación, al menos 100.000 son personas nacidas en Venezuela de padres colombianos. Así lo dio a conocer durante el tercer congreso de editores de medios de la CELAC y la Unión Europea. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, expresó que el principal aliado del pueblo para derrotar la denominada guerra económica que, a su juicio, comanda la oposición, es la Constituyente. Así lo afirmó Villegas durante su participación en la exposición de carteles No Más Bloqueo, que se inauguró en la Biblioteca Nacional de Caracas, donde aprovechó la oportunidad para resaltar lo que él considera el avance político para el país. El funcionario enalteció lo que cataloga de victorias electorales del 30 de julio y el 15 de octubre. Asimismo, aseveró que el regreso de diplomáticos estadounidenses es un triunfo de Venezuela sobre el imperialismo. El canciller de España, Alfonso Dastis, exhortó a la oposición venezolana a mantener la unidad a pesar de los resultados de las pasadas elecciones regionales. El diplomático español aseveró que su país desea una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Insistió en la vía del diálogo entre el gobierno y la coalición opositora. Dastis reiteró su respaldo a la mediación internacional en las negociaciones y consideró como necesarias las sanciones que evalúa la Unión Europea contra autoridades venezolanas. En Argentina, el diputado Julio De Vido, ministro durante el gobierno de Cristina Fernández, se entregó a la justicia tras ser acusado por malversación de fondos y defraudación al Estado. De Vido fue detenido tras la decisión de la Cámara Baja del Congreso de despojarle su fuero parlamentario. Julio De Vido fue ministro de Planificación durante 12 años. En ese tiempo, estuvo encargado de las tareas en materia energética y transporte. El imputado ha negado los cargos, mientras que los legisladores opositores han denunciado el caso como una persecución política. Momento de hacer una primera pausa. 6 y 41, ya regresamos con más. William Valderrama necesita con carácter de urgencia zarelto de 15 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0414 274 6122. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Son las 6 y 46 minutos de la mañana. El director del SAIMES, Juan Carlos Dugarte, informó que están dando los toques finales a la implementación a partir del 1 de noviembre de la prórroga de los pasaportes. Dugarte resaltó que esta medida es para extender la vida útil del documento en usuarios con el pasaporte vencido en años recientes. He planteado la posibilidad de que las personas que tengan pasaportes de 2015-2016, pero más allá no, pasaportes de 2012-2013 nos recomendamos. ¿Quiénes se van a renovar, a sacarse un pasaporte nuevo? Los que sean por primera vez. Los que no tengan espacio en su pasaporte, los que hayan agotado el espacio. Por extravío o también puede ser porque sea una persona menor de edad que ha cambiado e insuficientemente. Resaltó que para obtener este beneficio se deberá ingresar al portal del SAIMES y solicitar la prórroga, especificando si es necesario que se entregue esta modificación en Venezuela o en el exterior. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, expresó su negativa ante un posible debate de las políticas internas del Partido Blanco luego de la juramentación de los cuatro gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ayub reveló que el comisionado de la mesa de la Unidad Democrática, Vicente Díaz, le propuso al jefe del comando de campaña Zamora, Jorge Rodríguez, que los mandatarios se juramentaran en los consejos legislativos en primer lugar y después ante la constituyente. Informó que el gobierno rechazó la propuesta y de inmediato exigió que fuesen subordinados ante la instancia gubernamental. Ante la demanda, el dirigente político por Acción Democrática advirtió que los candidatos que decidieran juramentarse bajo estas condiciones estarían sometidos a los estatutos del partido, llevándolos a la autoexclusión. Finalmente, calificó como perversas las acusaciones sobre un posible acuerdo entre él y el gobierno nacional para ser el candidato presidencial en 2018. El constituyente Jesús Faría, integrante de la Comisión de Economía Diversificada y productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que hay mucha indignación en la sociedad venezolana ante la escalada de precios en los últimos meses. A su juicio se ha desatado un fenómeno especulativo inédito y como nunca antes en el país. Faría considera que existe una lógica de guerra económica, cuyo propósito es perjudicar a la población para que el malestar genere un costo político al gobierno. El constituyente considera impostergable la aplicación de un programa contra la especulación, por lo que resaltó la obligación de diseñar un plan económico coherente y eficiente que ataca el problema. La Organización de Estados Americanos denunció irregularidades y violaciones sistemáticas durante el proceso electoral de las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. Mediante un comunicado, la OEA manifestó que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los venezolanos e impidieron la transparencia de los resultados. En el texto, la organización criticó la ausencia de una observación electoral internacional de carácter imparcial durante los comicios y calificó de inviable una auditoría integral del proceso, según explicaron, debido a la imposibilidad material de verificar algunos de los procedimientos. Nueva pausa aquí en la emisión Matutina. Ya regresamos con más. Paciente recluido en el Hospital Domingo Luciani requiere con carácter de urgencia seis donantes de sangre tipo A positivo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-837-7835. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Seis y cincuenta y dos minutos. El constituyente José Vicente Rangel Ábalos hizo entrega de morrales con útiles escolares a los niños y adolescentes de la parroquia La Dolorita del municipio Sucre en el estado Miranda. Estamos en el estado Miranda, en la parroquia La Dolorita. Con este bello pueblo, mujeres, hombres y jóvenes y niños, nos estamos llevando a cabo la política educacional de Héctor Rodríguez, donde parte de la educación, parte de su plan de gobierno, es que no se quede ni un solo niño fuera de las escuelas, fuera del estudio. Y que cada uno de los niños cargue su morral, cargue sus cuadernos, sus lápices, sus creyones, sus reglas, para que puedan ser excelentes estudiantes. No solo es la parte humana de los niños en la educación, sino que también es el rescate, las estructuras de todas las escuelas del estado, y el rescate y la ayuda a todos los maestros, profesores y profesoras que tiene que ver con los colegios de la educación, de la gobernación, del estado Miranda. El gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, reiteró su posición de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. José Leonardo Navanos dice que la autoridad regional procederá en las próximas horas a interponer una acción de amparo constitucional. Destacó que han sido violentados los diferentes escenarios jurídicos para ser juramentado. Exigió nuevamente a las autoridades del Consejo Legislativo del Zulia cumplir con la Constitución, y resaltó que llegó la hora de defender los principios y valores. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? La inhabilitación política, la asumo. La privación de libertad, la asumo. ¿Qué se repitan las elecciones? Échenle pichón. Dirigente de la Unidad Democrática, que se postule en una elección producto del fraude, de este gobierno vencido, de este gobierno manío, es un traidor a la democracia. Salió al paso a las declaraciones emitidas por su homóloga del Estado Táchira, Laidy Gómez, en las que asegura que el mandatario regional abandonó al Zulia por seguir la línea partidista de Primera Justicia, y no la del pueblo. Lo único que pido es que den sus argumentos sin intentar destruir a los demás. Den sus argumentos y miren a su pueblo y asuman las consecuencias de sus actos. Comenzaron a surgir argumentos en favor y argumentos en contra hasta que a ese equipo les dije amigos, suficiente. Yo tomé una decisión. Y esa decisión fue no voy a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue mi decisión. Juan Pablo Guanipa además señaló que a pesar de haber sido dispersada por los cuerpos de seguridad, la marcha de este martes que pretendía llegar a la sede del Consejo Legislativo Regional, continuará con su lucha, defendiendo la voluntad de un pueblo que mayoritariamente decidió apoyar su propuesta de gobierno. Desde Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos copias de las auditorías e informes de acompañamientos que verifican la transparencia y confidencialidad del sistema electoral en Venezuela. Las evidencias fueron entregadas por DeVoe en la conferencia de oficio celebrada como parte del 165º periodo de sesiones que se realizan en Montevideo desde el pasado 23 de octubre hasta el 27 de este mes, donde la Asamblea Nacional Constituyente ha sido el tema principal. Asimismo, el secretario ejecutivo desmintió la campaña internacional que, a su juicio, tergiversa la situación de derechos humanos en el país. El dirigente político, Claudio Fermín, respaldó a los cuatro gobernadores de Acción Democrática que decidieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Fermín manifestó que, al igual que el gobernador del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, los mandatarios regionales de Acción Democrática deben recibir el reconocimiento del país porque ellos fueron los candidatos electos por el pueblo venezolano. El dirigente rechazó las críticas de la oposición y expresó que no puede haber un linchamiento político contra quienes han luchado en favor de la democracia en el país. Claudio Fermín sentenció que quienes critican a los cuatro gobernadores de Acción Democrática son los mismos que negocian en República Dominicana con representantes del gobierno nacional. El ministro para Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez denunció un nuevo sabotaje en la subestación El Tablazo en el estado Zulia, el cual interrumpió el servicio eléctrico por cuatro horas y afectó 1.500 megavatios de la costa oriental. Ustedes se acordarán que hace poco ante las elecciones habían tumbado una torre en ese sector El Tablazo en 115. Esta vez la tumbaron de nuevo una parte más adelante a pesar de que se habían tomado todas las predicciones del caso como ser haber soldado los perfiles de las torres estas personas subieron más arriba quitaron los tornillos y le echaron cegueta. Aquí pueden ustedes ya observar parte de las imágenes de la torre que tumbaron pero resulta que vuelve a ser en el estado Zulia tumbaron un sector vuelven a tumbar esa es la línea El Tablazo una línea sumamente importante porque le da todo lo que es la energía a la parte de la costa oriental. Mota Domínguez informó que lograron restablecer el servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas indicó que en cinco días esperan activar la subestación El Tablazo. Comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo Iniciamos en España El presidente de Cataluña Carles Puigdemont no asistirá al Senado Español este jueves ni el próximo viernes Desde allí defendería sus alegatos contra las medidas del gobierno central que buscan impedir la independencia de esa región Así lo informó la presidenta del Parlamento Local Carme Forcadell El jefe del gobierno español Mariano Rajoy aseguró que la única respuesta posible ante la situación catalana es ejercer temporalmente sus competencias regionales El mandatario lamentó la falta de diálogo de Puigdemont e insistió en que su objetivo es restaurar la legalidad en la comunidad autónoma En Argentina la exmandataria Cristina Fernández deberá comparecer este jueves ante la justicia para declarar por el caso de encubrimiento a iraníes en el atentado de la mutual judía AMIA en 1994 La exjefa de Estado enfrenta tres procesos judiciales por presuntas irregularidades durante su gestión En Brasil el Congreso suspendió la demanda por corrupción contra el presidente Michel Temer El mandatario fue dado de alta tras ser sometido este miércoles a exámenes médicos por un problema urológico En Estados Unidos las autoridades arrestaron al hermano de Stephen Paddock responsable de la masacre en Las Vegas el pasado 1 de octubre Bruce Douglas Paddock fue detenido por presunta posesión de pornografía infantil Finalizamos nuestro recorrido en Italia donde la alcaldía de Taranto al sur del país cerró las escuelas debido a emisiones tóxicas de las siderúrgicas Las fábricas de acero producen 93% de las partículas nocivas por lo que se considera un posible detonante del cáncer en esa nación Pausa Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Rodrigo Agudo representante de FEDENAL Con él conversaremos al regreso quédense allí Luisana Rodríguez necesita con carácter de urgencia Bactrón Forte en Tableta Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión Bienvenidos tal como lo anunciamos nuestro invitado el día de hoy en Entrevista a Benevisión es Rodrigo Agudo él es asesor de FEDENAL la Federación Nacional de Ganaderos gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación Lirio ustedes tienen mañana una reunión con el gobierno nacional para discutir el tema de los precios es la regulación de precios la solución para el problema tanto del productor como del consumidor final en cuanto a los precios de la carne ciertamente es así pero yo te haría una pequeña acotación no le gusta al gobierno que hablemos de regulación es concertación de precios eso ciertamente esa reunión mañana está pautada para el ministerio ahora yo creo que es una reunión que repite esfuerzos que venimos haciendo y que ratificamos que existe en el sector de la producción la máxima disposición de buscar solución a los problemas pero es que los problemas no están por la vía de concertar regular fijar administrar precios porque los precios son la consecuencia de una actividad económica que vive el país y estamos viviendo un país con hiperinflación a lo mejor lo que yo te diga hoy como precio mañana cuando vayamos a hablar ya no es válido porque estamos con una inflación del 1 o 2% diario ahora el problema es que el gobierno quiere seguir atacando esta buscando una solución como si el país estuviera viviendo una gripe y que con acetaminofén vamos a solucionar no la economía venezolana tiene un cáncer y necesita curable pero necesita un tratamiento para solucionar ese cáncer es una economía que está enferma no busquemos las causas es lo que estamos viviendo estamos viviendo una economía hiperinflacionaria y para eso hay que hacer un ajuste macroeconómico para sincerarla tú vas hoy a una gasolinera y compras por 30 bolívares 30 litros de gasolina y te paras en la tienda de conveniencia de la misma gasolinera compras 600 cc de agua medio litro de agua y vale 3000 bolívares o sea medio litro de agua vale 3000 veces más de lo que vale un litro de la gasolina es una economía enferma si no se ajusta la economía y es el único responsable el único que puede ajustar la economía porque es el que administra la política monetaria es el gobierno entonces el buscar soluciones donde no podemos nosotros darlas no es la posibilidad de poder reorientar la economía en función del beneficio de la población estamos en una economía imperinflacionaria mañana vamos con la máxima disposición pero nosotros mañana entonces tendremos que decirle al gobierno está bien fijemos el precio que es para hoy en alguna manera pero cuando tú vas a agropatria que es la tienda del gobierno a comprar los insumos las semillas el abono las medicinas para los animales la factura dice válido por 24 horas entonces nosotros aspiramos que el gobierno también diga que cuando nosotros concertemos el precio también diga válido por 24 horas ¿cómo está el sector ganader? ¿cuánto cuesta producir? ya ha hablado sobre la dificultad para los insumos para el pasto que tiene que comer ese ganado para poder ganar un peso y poder producir buena carne buena leche también cómo está la seguridad tanto personal del productor agropecuario de los trabajadores de las fincas el robo de ganado el abigeato el contrabando de extracción las reces o los otros animales que pueden sacar hacia otros países a través de la frontera si le pidiera hacer una fotografía de cómo está ese sector primario de la economía ese sector primario de la economía está sobreviviendo y está sobreviviendo gracias a la voluntad ¿no? y al compromiso con el país que tiene el ganadero el ganadero lo que ama y lo que sabe hacer es trabajar la tierra ¿no? el agricultor el ganadero es trabajar su tierra y no se va a ir y va a seguir ahí y estamos dispuestos a ir donde sea por buscar una solución al problema porque es garantizar tu tradición tu gentilicio tu trabajo pero vuelvo a insistir ¿cómo armamos una estructura de costo? si el gobierno no te reconoce que hay inseguridad en el campo si el gobierno no te reconoce que hoy por una población que está en una situación paupérrima sale a robar comida en alguna manera pero esas pérdidas no te las reconocen no te las reconocen como parte de lo que es el costo en alguna manera donde un gobierno cree que con solo decir ¿no? que el precio es tal la economía va a funcionar la economía no sabe leer decretos y menos y menos obedecer mandatos hace seis meses un vicepresidente dijo vamos a regular los pollos y el cartón de pollo costaba 800 bolívares hoy cuesta 45 mil bolívares tan sencillo como eso eso no obedece tú vas a la frontera y tú puedes decir que aquí no puedes fijar un precio que aquí el kilo de carne vale 100 veces menos que del otro lado mire los animales lo llaman se movientes porque se mueven solos casi van para el matadero del país vecino porque allá le pagan más que lo que pagan aquí entonces tú no puedes regular ni decretar que la economía funcione como yo quisiera pero además de eso creo que y te diría cuál es la solución me preguntas tú muy sencillo ¿cuál sería? la solución es un gran acuerdo nacional y un gran acuerdo nacional donde cada quien se ponga a hacer lo que debe hacer y sabe hacer el gobierno no sabe ser ganadero el gobierno no sabe ser industrial el gobierno no sabe ser comerciante el gobierno lo que debe hacer es dejar de hacer lo que no sabe y ponerse a hacer lo que dejó de hacer por hacer lo que no sabe que es darle apoyo a la producción con electricidad con gas con agua garantizando un sistema de salud para que el trabajador tenga disposición y voluntad de trabajo en alguna manera hoy no tenemos eso y además tenemos un gobierno que es poseedor del 50% de la capacidad de producción de leche domina el 60% de los mataderos tiene el 66% de los centrales azucareros tiene el 45% de las plantas de harina precocida y no hay harina precocida no hay leche no hay ganado entonces es corresponsable de la escasez esas dificultades que usted describe inciden en la reducción del rebaño por ejemplo Susana Rafali que es una nutricionista vocera autorizada de Caritas habla de que Venezuela es un país subalimentado o malnutrido en cuanto habría descendido el consumo de proteína animal de los venezolanos como están comiendo los venezolanos bueno yo creo que Susana radiografía y describe exactamente la tragedia que nosotros estamos viviendo el problema nace desde hace cuatro años cuando el gobierno dejó de tener los recursos que en alguna manera utilizaba en forma discriminada no en inversión sino en transferencia pero que no era ese modelo no era sustentable en el 2013 nosotros importábamos importábamos 53 mil millones de dólares y en alimentos importábamos 13 mil millones de dólares este año de milagro vamos a importar de milagro vamos a importar unos 11 mil 12 mil millones de dólares y de alimentos unos 800 a mil 200 millones de dólares una décima parte y como acostumbramos al país no a comer alimentos importados y no de producción nacional porque le dimos la espalda a la producción nacional hoy en el 2014 hubo desabastecimiento en el 2015 hubo escasez en el 2016 hubo hambre en el 2017 tenemos desnutrición en el año 2013 el venezolano consumía 81.5 kilogramos personas a año en proteína animal entre cerdo pollo huevo y ganado hoy estamos este año el pronóstico es 27 kilogramos hemos descendido un 75% en el consumo por eso tenemos desnutrición ese es el alerta que hace Caritas ese es el alerta que hace Susana y eso no lo arreglamos en una reunión mañana para concertar un precio que vamos a tener que volvernos a reunir el viernes que viene va a concertar otro y el otro viernes para concertar otro ¿no? ¿por qué? porque estamos en una economía hiperinflacionaria los ganaderos no tienen la posibilidad de arreglar la hiperinflación la hiperinflación es producto de una orientación económica equivocada y el único que puede solventar el problema de la hiperinflación a los fines de rescatar el bienestar de la población se llama el gobierno nacional nos queda poco tiempo pero no quiero despedirlo sin pedirle dos comentarios bien puntuales con ese escenario como se vislumbra el diciembre el fin de año 2017 y el año 2018 cuando usualmente al terminar el año pues aumente el consumo de carne de cerdo pernil ayacas pan de jamón y también vamos a poner el escenario de que toman en cuenta las sugerencias que ustedes van a hacer el gobierno nacional ¿en cuánto tiempo podríamos ver soluciones o que sean palpables? yo en ese sentido te respondo primero la disposición del hombre del campo está en seguir trabajando por buscar el bienestar de la población porque además esa es su pasión y ese es su compromiso esta economía tiene la posibilidad de recuperarse rápidamente hoy no me atrevería a decirte si es un problema de seis meses o de un año eso depende de la voluntad política de tomar las decisiones que se tienen que tomar ¿no? odiando cuál puede ser el costo de la popularidad y el costo político pero siempre orientados en términos del bienestar de la población ese es el cambio que necesitamos para ese acuerdo nacional estamos dispuestos a trabajar y trabajar pero el que tiene que tomar la decisión es el gobierno te repito la economía venezolana tiene cáncer necesita un tratamiento de quimioterapia un cáncer curable lo podemos curar entre todos pero necesita quimio no necesita que me diga que tengo una gripe y que con una simple pastilla de acetaminofén lo vamos a arreglar tenemos que tener un buen diagnóstico donde está el problema para buscar la solución si nosotros nos ponemos a buscar el diamante que se nos perdió debajo del farol de la luz donde hay un farol cuando se perdió en la oscuridad evidentemente no vamos a conseguir la solución del problema se nos agotó el tiempo muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros gracias a ti por la invitación así despedimos entrevista a Benevisión con Rodrigo Agudo él es asesor de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA gracias a ustedes también por acompañarnos al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Benevisión de la emisión 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 de